esto amigos es muy peligroso para las tiendas y cero conveniente si una tienda te está presentando una una promoción y luego no te la respetan déjame decirte que tienes todo el derecho de quejarte porque hay una institución que sirve para eso para proteger al consumidor que es la profeco en estos días la profeco amigos anda en chinga en todas las tiendas a las que tú vayas la profeco va a estar observando incluso en estos días y después en el buen fin durante el buen fin ustedes van a comprar y así están comprando y seguramente van a ver una persona de profeco con su chalequito o con su gafete de profeco porque su trabajo es ir a revisar todas las tiendas precisamente a que esto se cumpla a las tiendas no les conviene cero les conviene no respetarte la promoción y si lo hacen te puedes quejar y si te quejas hay una denuncia en primera te van a beneficiar y lo principal es que te lo van a respetar por eso hay gente que se aprovecha de esta situación y de esta pues de este organismo que nos protege como consumidores que es la profeco se aprovechan y luego salen estos vídeos de que no me quiere respetar la promoción y dice que la pantalla cuesta 10 pesos y yo le estoy dando 10 pesos y quiero que o le estoy dando 100 pesos y quiero que me dé 10 pantallas de esta o sea hay gente que también se aprovecha pero desde ya les digo es de que si tenemos derechos como consumidores que se respetan o sea más en estas épocas amigos se respetan se respetan y yo lo he visto y hay gente o sea de hecho por ejemplo yo hace un año y hace dos y hace tres incluso me tocó buen fin yo como promotor en este tipo de tiendas departamentales y tiendas de autoservicio y todas estas tiendas te exigen o sea no te lo sugieren no te lo piden por favor te exigen que tengas especial cuidado en poner precios en poner promociones en en fijarte bien lo que estás anunciando porque uno como promotor ustedes no lo saben pero nosotros como promotores tenemos la responsabilidad de tener nuestro producto exhibido limpio armado tener una exhibición poner todo el material pp material pop esto significa folletos pancartas letreros este de todo el material que nos manden este para para promocionar nuestro producto aparte de eso tenemos la responsabilidad de que nuestro producto tenga un precio que tenga el precio visible y el precio real si yo como promotor llegó y pongo un precio que está mal más alto o más bajo me voy a meter en problemas serios o sea no es como que me llamen la atención o me corran del trabajo o tal sino que me pueden meter en muchos problemas y yo puede que yo termine pagando porque si yo pongo un producto a menor precio pues me van a cobrar a mí la diferencia y este y la tienda se mete un problema y pueden llegar incluso a clausurar una tienda por este tipo de malentendidos y cosas entonces uno como promotor aparte de los vendedores y de la gente encargada de la tienda pues uno de primera mano es el responsable de que sus productos estén exhibidos armados de todo lo que ya les conté y que aparte tengan un precio pero si yo me equivoco en ese precio por la razón que tú quieras pues el problema es para mí es para la tienda y los consumidores siempre van a tener la razón entonces podemos decir que este segundo punto es falso las tiendas tienen que respetar al cien por ciento las promociones que están ofreciendo es como consumidor puedes estar tranquilo de que de verdad se van a respetar tus derechos de que no te van a picar los ojos de esa manera porque en este tiempo más que en todo el año profeco está pero a la orden del día o sea tú haces una llamada y lo más seguro que haya un inspector de profeco e incluso dentro de la tienda en ese momento entonces no pueden hacer eso obviamente no es como que a la ligera vayas y denuncias y de la nada ya cerraron la tienda te voy a cerrar la tienda ahorita yo ya no tampoco o porque también hay una investigación previa y todo y todo no un tercer punto que quisiera tocar en este iceberg por así decirlo del buen fin son las compras en línea